Está en la línea telefónica, lo cual celebro, Arturo Sánchez Gutiérrez, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, un abrazo solidario antes que iniciemos esta charla. Te abrazamos, sabes que te respetamos mucho, sabes que te admiramos y bueno, pues estamos contigo en este dolor que enfrentaste iniciando este 2017. Fuerte abrazo, Arturo. Te lo agradezco mucho, mi querido Jaime. Arturo, nuevamente, debate, ahorita que estamos hablando de gastos, costos y que apretémonos el cinturón, nuevamente la democracia, bueno, lo que pasa con los partidos políticos, lo que pasa con el INE, se pone nuevamente a discusión, se torna nuevamente y se pone en la mesa. ¿Estamos en una democracia cara? ¿Es cara nuestra democracia? Mira, Jaime, yo diría que en efecto, digo, sin duda somos un país que escogió modelos jurídicos para organizar elecciones y para vigilar las elecciones que cuestan irremediablemente. El Instituto Nacional Electoral ha ido incrementando sus funciones desde que era IFE hasta la fecha y está metido en una gran cantidad de actividades que estrictamente no corresponderían a la autoridad electoral, desde emitir la credencial que, además de que sirve para votar, identifica a los mexicanos, el manejo de los tiempos en radio y televisión, los monitoreos que tenemos que hacer. En fin, como nuestra democracia está basada básicamente en normas que parten de la desconfianza, pues sí, hay que generar una gran cantidad de mecanismos que le den a los partidos políticos y a la ciudadanía la confianza de que la organización electoral está funcionando bien. Esto sí hace cara, sin duda, la democracia. Bueno, es evidente la cantidad de ejemplos que tenemos que poner que se derivan de este problema. Tenemos por ley una estructura en todo el país que es la que nos permite justamente echar a andar este sistema. Tenemos 300 juntas. En cada junta tenemos un número mínimo de funcionarios, 300 una para cada distrito, además de 32 oficinas, una en cada estado, que es toda la red que nos permite trabajar comunicado con mecanismos también costosos de comunicación y de intercambio de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, esto genera un primer problema que es, digamos, el costo de la desconfianza, diría yo, para que la democracia funcione. El segundo tema es el tema de los partidos políticos. Mira, yo ahí tengo opiniones de diverso tipo. En primer lugar, sí es un monto importante para los partidos políticos el que se eroga. Pero en segundo lugar, la raíz de darle dinero a los partidos parte de que los partidos no tengan ningún tipo de influencia o acceso a recursos de manera ilegal y que puedan hacer política, que es su tarea, sin tener que preocuparse por conseguir dinero o que alguien quiera financiar partidos y a través de eso compren favores políticos. Creo que este es un problema no nada más de México, es un problema de varios países en el mundo. Sí creo que hay alternativas, creo que hay diferentes formas. Ya se ha avanzado en lo largo de las campañas electorales. Hay países, por ejemplo, que tienen un modelo muy distinto al nuestro, en donde es el financiamiento privado el que prevalece. Nosotros, nuestros legisladores, opinaron que por ley es el financiamiento público el que debe prevalecer en los procesos electorales. Y esto, pues sin duda, hace caro. Por más que nosotros fiscalicemos los gastos de los partidos, lo que la ciudadanía espera es partidos que los representen. Y ese es un problema distinto al problema del costo. La eficiencia en el trabajo de los partidos es distinto al problema del financiamiento que se les da. ¿Debieran ser más eficientes o la ciudadanía debiera percibirlos como de una manera más responsable? Pues es factible que sí, pero por lo pronto es el sistema que nos han dado los legisladores y finalmente, pues la ciudadanía sigue votando por partidos políticos y se está avanzando un tipo de competencia muy importante. Ante la duda de la eficiencia de los partidos políticos, se crearon mecanismos como las candidaturas independientes, que, bueno, sin duda serán competencia importante para los propios partidos, aunque los candidatos independientes también tienen financiamiento público de acuerdo con la ley. Y un tercer paquete que es más complejo de analizar es el que tiene que ver con el costo del Instituto Nacional Electoral en particular, con lo que son, lo que se ha dicho últimamente, desde los salarios de los funcionarios públicos hasta si estamos tomando medidas de austeridad importantes. Bueno, ahí es un debate que yo diría que no es solamente del Instituto Nacional Electoral. Se habla mucho en las últimas semanas de los salarios de los funcionarios, de las prestaciones que tienen, pero son salarios y prestaciones que tiene toda la administración pública, no nada más nosotros. Nosotros estamos haciendo políticas para ser lo más austeros posibles, así lo hemos hecho. Los salarios de los funcionarios más importantes no se incrementan ni se han incrementado en los últimos cinco años. No hay nuevas prestaciones, nuevos datos, precisamente por esta función que tenemos que desarrollar. Sin embargo, se pone ahí el debate y yo preguntaría si hay estadísticas similares de otros aspectos de la administración pública, pero con todo hay que avanzar en reducir ese tipo de costos. Pues Arturo, siempre es interesante charlar contigo y qué bueno que nos ayudas a comprender la visión y la profundidad que tiene en este caso el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral y bueno, pues entrar en este debate y en esta inercia que se ha estado viendo a lo largo de los últimos días. Te mandamos un fuerte abrazo, ya sabes, y nuestra solidaridad está contigo. Gracias, Arturo. Muchas gracias, mi querido Jaime. Saludos a tu auditorio. Muy buenos días, Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Nos despedimos de la radio. Continuamos en la tele.